Ya, entonces estoy en el 2 parte A, que esto es lo que ya habíamos visto, entonces hay harto que voy a pasar rápido. Lo que es Value Learning, lo que es aproximación de funciones, eso ya lo vimos, la de QN también. Aquí estábamos jugando todavía con el ejemplo del carro con péndulo. Y conversamos también de algunos de los problemas que tiene como la implementación ingenua de DQN. El primero tiene que ver con el modelo de red neuronal que se ocupa. O sea, al pasar de una tabla a una red neuronal, nosotros sabemos de la unidad 1 que las redes neuronales necesitan bastantes datos para poder ser entrenadas. Y segundo, que necesita que los datos sean lo más independientes posible. Y aquí hay un problema porque, dado que estamos yendo paso a paso, seleccionamos una opción, observamos un estado y vemos entonces una secuencia de estados, entonces hay mucha correlación. Entre un estado y otro. De hecho, es como la máxima correlación que podría haber. Entonces, ¿cómo resolvíamos eso en el entrenamiento de redes neuronales supervisadas? Lo que hacíamos era tomar un batch y desordenarlo. Hacer una permutación. Y rescatando esa idea en aprendizaje reforzado, lo que se llega es a este concepto de la memoria, donde la gente guarda una memoria de lo que ha pasado, de lo que ha observado, sus experiencias anteriores, ¿ya? Están representadas como tuplas de estado, acción, recompensa. Y esas historias anteriores, entonces son las que se permutan aleatoriamente para construir un mini batch, con lo cual entrenar. Eso, entonces, soluciona, de cierta forma, el problema de la correlación, ¿ya? Y permite que podamos entrenar una red neuronal que, usualmente, digamos, para que entrene bien, requiere que las muestras sean independientes. Aquí nunca van a ser completamente independientes. Lo segundo es que entrenar con una sola muestra, como lo hacíamos en Q-Learning, es bastante ruidoso en este caso. O sea, recordemos que estamos calculando gradientes, y un solo gradiente es bastante ruidoso, es mucho mejor promediar gradientes, por eso es que también conviene, no solamente permutar aleatoriamente, sino tomar un conjunto. Entonces, esta idea del mini batch, mini batch permutado aleatoriamente. Y eso se resume, entonces, en este concepto de memoria, que esto ya lo habíamos alcanzado a revisar la clase pasada, entonces, yo aquí hice una clase con una memoria, necesito mi linterna, con una memoria que guarda el estado presente, el estado futuro, la acción y la recompensa. Entonces, estos son puros tensores, ya, de un cierto tamaño, la memoria tiene un tamaño máximo, ya, y un puntero que es donde se va guardando cada uno de las nuevas experiencias. Entonces, fijan aquí, donde apunta el puntero, se guarda la nueva experiencia, si se superó el tamaño máximo de la memoria, entonces volvemos a cero, eso significa que siempre estoy preservando las memorias más nuevas, ya, lo cual vamos a ver que también puede ser un problema, o sea, la memoria no puede ser demasiado pequeña. Están tocando el timbre de nuevo. Adelante. Como iba diciendo, la memoria no puede ser demasiado pequeña. Otra vez, timbre. Ahí parece que sí. Sí. Ya. Entonces, tengo funciones para llenar la memoria, y tengo funciones para samplear la memoria, para muestrear la memoria. Entonces, dado un cierto tamaño, que es el tamaño de la cantidad de experiencias que yo quiero extraer, hago una permutación aleatoria de ese tamaño, ¿ya? Y extraigo un conjunto, entonces, de estados, estados futuros, acciones, recompensas, y condición de término. Todo esto es lo que yo necesito para poder construir mi loss. ¿Ya? El segundo problema que vimos era el problema de los objetivos. ¿Ya? Otro problema que complica bastante el entrenamiento del DQN original es que el objetivo se mueve constantemente con el modelo. ¿Se fijan? Originalmente teníamos aquí un modelo predictor y un modelo objetivo, ¿ya? Todo esto es el target, la ecuación de Bellman. Entonces, cuando el modelo objetivo y el modelo predictor son el mismo, y yo actualizo uno, actualizo mi modelo predictor, básicamente estoy moviendo mis etiquetas. Entonces, si las muevo demasiado, el entrenamiento es demasiado ruidoso. Además, ocurre que usualmente se sobreestima la calidad del objetivo. ¿Cuál es la solución típica a esto? Es usar como el Q objetivo, ¿ya? Para el Q objetivo una versión congelada, una versión congelada del Q predictor. Entonces, yo siempre actualizo solamente este lado, ¿ya? Y este lado de acá yo le hago una copia de los parámetros cada cierto número de iteraciones o cada cierto número de, digamos, de pasos. Obviamente, si lo hago a un paso, entonces es lo mismo que lo que tenía antes, ¿ya? Porque estoy actualizando a la par este con este, ¿ya? Q fi y Q teta. Idealmente, se ocupa cien, mil o incluso más, ¿ya? Mientras mayor es la cantidad de pasos, más estable se vuelve el entrenamiento, pero a la vez más lento también, obviamente. Entonces, ahí, ese es más o menos el trade-off. Uno puede irse a la segura usando un valor alto, pero eso va a hacer que se demore bastante el entrenamiento. Entonces, ahí está el detalle. Ambas redes comparten arquitectura de cantidad de neuronas, son equivalentes, ¿ya? Porque si no, no podría copiar los parámetros de una en otra. Solo se optimiza Q de teta, ¿ya? La red que yo ocupo para escoger las acciones, y luego de un cierto número de épocas, típicamente cien o mil, ¿ya? Se copian los parámetros de Qteta a Qfi. Y aquí hay, esto es lo que alcanzamos a ver a medias, la clase pasada, porque hice una refactorización de este código que entrena, lo dejé un poquito más ordenado, construí una clase, ¿ya? Una clase que se llama Deep Q Network, que recibe un modelo de red neuronal, un modelo de red neuronal y adicionalmente otros parámetros para construir, digamos, para así tener en un mismo lugar, en un mismo objeto, las funciones que seleccionan las acciones, que entrenan el agente. Entonces, así podemos desacoplar un poco la parte como iterativa del entrenamiento con la parte más lógica. Entonces, el constructor tiene simplemente guardar algunas de las variables que recibe de entrada, algunas, las más importantes, por ejemplo, es el modelo Q, que esto es básicamente una red neuronal que uno puede especificar, una red neuronal escrita en Python, Gamma, que sigue teniendo la misma interpretación que le hemos dado antes, básicamente cuánto descuentas las memorias futuras, si quieres usar DQNW o no, ¿ya? Cada cuántos pasos se actualiza la red objetivo, como yo dije, 100 es un valor típico, 1000 o 100 son valores típicos, 500 también es un valor más o menos típico, entonces, en ese rango se ocupa más o menos la actualización, la tasa de aprendizaje, que usualmente se ocupan tasas de aprendizaje bien pequeñas, justamente para tener mayor estabilidad, y algunas opciones adicionales que yo he visto que son importantes en la práctica, no tienen tanto fundamento teórico, pero son súper importantes en la práctica para que estos algoritmos converjan, y poca gente las discute. Después, cuando pasemos al caso de la red convolucional, vamos a hablar más en detalle de qué me refiero con estas dos. Cortar los gradientes y cortar el error, ¿por qué yo querría hacer eso? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La selección de estrategia sigue siendo con epsilon greedy, o sea que yo, según un valor epsilon, decido si hago una política óptima, ¿ya? Maximizar el Q, o una política aleatoria, ¿ya? Una política aleatoria donde yo cojo aleatoriamente la acción. Eso no ha cambiado mucho desde lo que era Q-Learning, sin raíz neuronales. La función update concentra entonces lo que sería la actualización de parámetros, ¿ya? asumiendo que recibe entonces un mini-batch de un cierto tamaño que viene de la memoria. Entonces yo tomo el mini-batch, extraigo las variables que me interesan a mí, que son el estado, estado siguiente, acción, recompensa, condición de término. En base a eso hago la estimación actual, ¿ya? La estimación actual es evaluar el estado en la red Q de política, ¿ya? Qteta y en particular en las acciones que yo escogí. Entonces esto me da Q de S de A, ¿ya? Qteta S A. Luego necesito el Q del objetivo, el mejor Q siguiente, que puedo escogerlo, si es que no estoy usando DQN doble, lo uso la misma red, ¿ya? Y tomo el máximo en el estado siguiente. Si estoy usando otra red, entonces evalúo en la red de acciones la siguiente mejor acción y en la red de valores el siguiente, el mejor valor que corresponde a esa acción. Y eso entonces va a formar el mejor Q siguiente. La idea es construir esto, ya que estoy remarcando acá, la recompensa más el gamma por el máximo valor de Q siguiente, aquí hasta ahora solamente hemos hecho este, ¿ya? Y lo que sigue acá es construir el resto, entonces, primero le doy la recompensa para los ejemplos que no son condición de término, significa que el juego continúa, entonces le sumo esta parte, porque si el juego termina, entonces no hay siguiente estado, ¿ya? Entonces ahí cuando la condición es de término, solamente tengo la recompensa. Luego de eso viene la parte digamos más común de Pythorch, que es lo que se comparte básicamente para todos los modelos, es resetear los gradientes, llevarlos a cero, ¿ya? Calcular el criterio que nosotros vamos a usar, que en este caso estoy usando el error medio cuadrático, ¿ya? Y luego calcular los gradientes. Y aquí es donde vienen las opciones que yo había mencionado antes. Entonces, esta era una de las opciones. Si yo lo deseo, puedo cortar el error en un rango menos uno uno. ¿Ya? Esto es algo que se usa típicamente cuando se ocupa error medio cuadrático. ¿Por qué? Esto es simplemente para disminuir la influencia de los errores muy, muy grandes. ¿Ya? Como el entrenamiento de las DQN y en general de los algoritmos de aprendizaje reforzados son bien inestables y el conjunto de entrenamiento va cambiando, puede ocurrir que un ejemplo demasiado sorpresivo llegue y tu error se vaya a las nubes. ¿Ya? Un error muy grande empieza a provocar errores numéricos. ¿Ya? Entonces, esto mantiene el error a raya. Digamos, un error más allá de uno se queda pegado en uno y más bajo que menos uno se queda pegado en menos uno. En el siguiente notebook vamos a ver una manera un poco mejor de hacer esto. ¿Ya? Porque esto igual es medio bruto porque pierde información de los errores más grandes. Entonces, esto en general es, digamos, lo primero que se hacía, pero hoy en día hay soluciones mejores. Luego de calcular los gradientes, uno podría también, siguiendo la misma lógica que yo dije acá, siguiendo la misma lógica, yo podría también cortar los gradientes para que no hayan gradientes tan grandes y el entrenamiento sea un poquito más estable, obviamente disminuyendo también la importancia de los errores grandes. Entonces, esas son dos consideraciones que se usan mucho en la práctica, cortar el error y cortar el gradiente, que si bien enlentecen tal vez el entrenamiento, mejoran su estabilidad. y como en aprendizaje reforzado en general los entrenamientos son muy inestables, este tipo de cosas prácticas son útiles. ¿Ya? Es bueno al menos probar usando estos criterios y no usándolos, probar en ambos casos, ver si se necesita. Luego de eso se actualizan los parámetros y finalmente si corresponde transfiero los parámetros de Qtta a Qfi, que eso se hace acá en esta función auxiliar. Si es que estoy en el caso de QN doble y si es que se cumplió el número de pasos. ¿Ya? Mano levantada. Sí. Diego. Profe, ¿sabe que me entró una duda en el recorte de los gradientes? Si al momento de que se realiza el recorte de los gradientes esto se hace a través de algún tipo parametrizado, en el sentido de que si se hace un recorte de gradientes no estaríamos evitando algunos puntos críticos probablemente para la optimización? No hay que olvidar aquí que el gradiente principalmente lo que te da es la dirección del error. Por eso es que aquí lo que se hace es que un gradiente muy grande ya, si es muy grande positivo queda cortado en uno y si es muy grande negativo queda cortado en menos uno. Entonces eso todavía retiene información crucial que es de la dirección de descenso. Obviamente cortarlo así tan groseramente a priori puede sonar como que estás perdiendo información. Pero si mantienes la dirección y usas una tasa de aprendizaje adaptiva por ejemplo entonces como que te salvas un poco de la magnitud del gradiente. Pero en realidad yo no tengo mucho en cómo defender esto solamente estoy diciendo que esto es lo que se ocupa digamos para que en la práctica estos modelos se entrenen yo en lo personal encuentro que es muy cocinado que no tiene mucho fundamento teórico como por ejemplo el DQN doble que tiene una explicación razonable ¿ya? Esto es más cocina como para que funcione y mi interpretación es que esto lo que está haciendo es rescatando la información del signo o sea hacia dónde tiene que descender mi gradiente que eso es bastante importante de hecho más importante que que tanta es la magnitud del gradiente es hacia dónde va ¿ya? ya porque es el paso es la tasa de aprendizaje la que se preocupa más de cuánto tengo que avanzar ya finalmente estas dos cosas este el de cortar los errores y de cortar los gradientes es simplemente para que no hayan errores muy grandes y gradientes muy grandes es una consideración numérica o sea si tuviéramos como usualmente estamos trabajando para entrenar estos modelos con flotantes de 32 bits obviamente no es la idea tratar de llegar a los límites de ese flotante porque va a ser que exploten nuestros entrenamientos de todas maneras a mí me suena como un poco grosero cortar entre menos uno y uno pero es lo que se hace en la práctica y mi interpretación es que está preocupado solamente de la dirección bueno y con eso hemos revisado todo lo que corresponde a esta clase lo último que nos queda bueno lo que sigue son simplemente gráficas para para debuviar un poco el entrenamiento que le agregué una ahora estoy graficando la recompensa la loss ¿ya? y el Q promedio que el Q promedio debería ascender debería aproximarse a la recompensa que yo espero la loss como vamos a ver en realidad es bueno visualizarla para ver que se está moviendo pero no es muy claro que vaya a subir o vaya a bajar ¿ya? no es como en el aprendizaje supervisado donde una loss siempre tiene que bajar y si no hay algo que está mal aquí como el data se está cambiando en cada iteración la loss de repente sube y de repente sube considerablemente y eso a priori no es algo tan malo no es algo tan malo porque significa que el modelo todavía se está sorprendiendo a experiencias nuevas o sea está aprendiendo cosas nuevas que es lo que nosotros queremos bueno la recompensa siempre hay que visualizarla idealmente la recompensa tiene que subir el Q promedio también debería subir y la loss como digo sirve para entender un poco si es que si es que el modelo está aprendiendo ¿ya? y el aprendizaje la diferencia con el supervisado es que no solamente se ve que la loss se vaya solo para abajo sino que es sano que de repente hayan subidas abruptas en la loss eso es algo que en supervisado nos asustaría pero aquí no bueno aquí hay varios experimentos que se pueden hacer tocando el timbre hay varios experimentos que se pueden hacer el el primero por supuesto es hay algo que más arriba que creo que no corrí eso vamos a usar un perceptron multicapa porque en este caso estamos usando como estado los cuatro valores que ya hemos usado antes de posición velocidad ángulo y velocidad angular entonces no tenemos ninguna razón para usar una arquitectura convolucional en este caso el perceptron multicapa debería funcionar mejor de hecho es una red que no es muy grande lo cual también es normal para este para este ejemplo que no es tan difícil podemos ver qué pasa por ejemplo si yo entreno si yo disminuyo la frecuencia si yo disminuyo la frecuencia 1 eso significa eso básicamente como no usar como no usar el doble de QN porque la red de objetivos se está actualizando con la red de política constantemente entonces que vamos a ver cuando corramos esto ahí está corriendo debería demorar algunos minutos tengo que se actualicen las gráficas cada 25 episodios ah bueno otro cambio que hice aquí es que ya no estoy iterando estoy estoy haciendo 30.000 pasos entonces antes yo fijaba un cierto número de episodios ahora estoy fijando un cierto número de pasos para que sea simplemente más fácil hacer por ejemplo las actualizaciones de 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 la red de la red objetivo ya es mejor hacerla por cada número de pasos que cada número de episodios ¿por qué? porque en en distintos problemas un episodio en un problema un episodio puede tener mil pasos y en el otro puede tener diez pasos y en el otro puede tener cien mil pasos entonces esperar un número de un cierto número de episodios puede ser demasiado lento en algunas ocasiones es mejor hablar en sentido de número de pasos y ¿terminó? no, todavía no ha terminado entonces podemos ver que la recompensa sube ya que esto es como lo que esperamos los puntitos son la recompensa en cada época y la línea azul es un promedio de las diez últimas épocas la luz se ve como un poquito errática ¿ya? tiene una gran subida al principio después baja pero después sube de nuevo y ahora está volviendo a bajar un poco esto esta transición esta subida es normal porque se fijan va de acuerdo con esto de que aquí está aprendiendo a resolver el ambiente ¿ya? entonces es normal que empiece a haber errores un poco más grandes y que la luz empiece a subir cuando ya aprendió a resolver esta como parte nueva del ambiente la luz de nuevo empieza a bajar el Q lo que deberíamos ver es que es que aumente y que luego se estabilice aquí eso sí estamos haciendo muy pocos muy pocos episodios como para alcanzar a ver eso y el experimento que yo quería hacer en realidad no era no era este sino como dice aquí es usar memorias ya usar distintos largos de la memoria entonces en este caso yo estoy haciendo 30.000 pasos y estoy usando una memoria de 100.000 significa que que todos los pasos que viene en el entrenamiento alcanzaron a entrar en la memoria si yo uso una memoria de 1 eso significa que estoy que ya no estoy usando minibaches estoy usando un minibach de 1 así que de hecho debería ponerle aquí 1 debería ponerle 1 si yo le pido a mi memoria si está llena me va a dar n veces el mismo claro entonces debería pedirle 1 hay un problema del código que tal vez no está muy bien entonces ¿qué pasa cuando tenemos 1? una memoria de tamaño 1 entonces lo que deberíamos ver es que el entrenamiento se vuelve bastante más inestable por lo menos eso es lo que vi cuando estaba haciendo estas pruebas de hecho ya podemos ver una cosa media extraña con la luz la recompensa no está subiendo la luz diverge diverge y se queda pegada en un en un valor y este valor que se queda pegado es justamente porque yo estoy cortando estoy cortando el error si no lo estuviera cortando probablemente esto divergería divergería completamente ¿ya? entonces si yo uso memoria de 1 en este ejemplo significa que en cada paso entreno con un solo elemento no resuelvo el problema no resuelvo el ambiente podemos ver qué pasa a medida que aumentamos progresivamente la memoria ahora voy a usar una memoria de tamaño 100 hay una patología de este tipo de aprendizaje que es la que me gustaría que revelemos al hacer este entrenamiento y aquí hay algo que me equivoqué que es que tengo que volver a poner aquí 32 mini batch de tamaño 32 pero una memoria de tamaño 100 y ahí pareciera que ya empezó a entrenar sí ahí está entrenando entonces se ve que lentamente está subiendo la recompensa ya se ven algunos ejemplos que están llegando a 200 y luego abruptamente se da un golpe y se cae de nuevo la recompensa piso y vuelve a subir y vuelve a caer y vuelve a subir y eso lo va a seguir haciendo un buen rato entonces fijan aquí tenemos un entrenamiento que también es inestable pero no es necesariamente porque haya un problema numérico en el gradiente o en los errores esto es un problema que en la DQN se conoce como olvido catastrófico y es algo que yo estoy estudiando bastante estos últimos esta última semana desde que hicimos la última clase porque es algo que ocurre frecuentemente que tiene formas de solucionarse tiene formas de solucionarlo pero no mucha gente habla de este tema entonces creo que es bueno que dado que lo estamos observando aquí en la práctica lo conversemos entonces olvido catastrófico a qué se refiere se refiere a que el modelo tiene una memoria una memoria de sus experiencias pasadas que en este caso es de tamaño 100 en comparación a la cantidad de pasos que está dando que dio aquí por ejemplo que es 15.000 solo está guardando los últimos 100 pasos ¿qué significa eso? que cuando está por acá está lleno de pasos asociados a experiencias malas el carrito pierde se le cae su péndulo inmediatamente y de a poco empieza a juntar experiencias buenas ya a partir de estas experiencias malas logra aprender una política que lo lleva a un lugar mejor y cuando está por acá en este lapso de acá se llena solo de experiencias buenas su memoria recordemos que la memoria tiene solamente 100 espacios entonces lo que ocurre es que las experiencias buenas dominan entonces la memoria naturalmente que es lo que pasa que cuando empezamos reseteamos el episodio y empezamos de nuevo es como si el carrito se fijan el carrito solamente sabe mantener el péndulo erguido pero una vez que está levantado pero se olvida de cómo levantar el péndulo que es lo primero que tiene que aprender primero tienes que aprender a levantar el péndulo y después tienes que aprender a mantenerlo erguido entonces como la memoria es tan corta ahora en esta parte el agente sabe cómo mantener el péndulo erguido pero ya no sabe cómo levantarlo entonces ¿qué pasa? que la gente sufre un tremendo descenso porque tuvo este olvido catastrófico y tiene que volver a aprender a levantar el péndulo lo cual después de nuevo vuelve a olvidar y vuelve a aprender y vuelve a olvidar y vuelve a aprender constantemente entonces ese es el problema del olvido catastrófico que tal vez la manera más burda de solucionarlo es tener una memoria grande la mayoría de los trabajos que yo he visto simplemente digamos se lavan las manos de este problema diciendo yo voy a usar una memoria de tamaño un millón son son unas memorias que a veces ni siquiera caben en la memoria ram de un computador normal pero de esa forma con una memoria de tamaño un millón es mucho más difícil que ocurra el olvido catastrófico ahora ojo eso no significa que no ocurra probablemente lo que va a pasar es que se va a demorar más en ocurrir mientras más grande sea la memoria más se demora en aparecer el olvido pero en algún minuto si la gente pasa mucho mucho tiempo con solo experiencias buenas entonces probablemente le va a pasar lo mismo porque en algún minuto por ejemplo en este caso el agente el hecho de levantar el péndulo es algo que ocurre en muy poco tiempo pero como el objetivo de la gente es estar con el péndulo erguido lo más posible entonces la mayoría de las memorias siempre van a ser del péndulo de la segunda fase por decirlo así cuando el péndulo ya está levantado entonces eventualmente esas memorias igual pueden dominar entonces las las soluciones a eso está la solución bruta que es lavarse las manos y tener una memoria grande pero que eso igual puede fallar otra solución que es un poco mejor en mi opinión es siempre mantener algunas memorias de cuando eras malo ya cuando eras novato por ejemplo mantener reservar en la memoria un espacio para para esta fase que está acá ya que era cuando estabas explorando y cuando no sabías mucho del mundo y esas mantenerlas y no borrarlas Fernando levantó la mano pregunta nomás profe pero como se puede guardar esa información de lo malo si se va actualizando a cada rato pero es que tú puedes modificar tu memoria para que por ejemplo los primeros 10.000 pasos que el contador llegue a 10.000 y después de 10.000 en adelante solamente se se resetee o sea que cuando resetees la memoria vuelva al 10.000 ¿te fijas? entonces los primeros 10.000 nunca los vas a tocar no, sí eso lo entiendo pero pero por ejemplo se quiere conservar un poco de esa porción en la memoria que es mala igual habría que hacer ciertas modificaciones o no o sea la modificación que tendrías que hacer es por ejemplo tener dos memorias esa es una o tener una sola memoria y tú le tienes que agregar un parámetro que es que es cuántas memorias iniciales tú quieres guardar eso es lo que tienes que hacer entonces tú le tienes que entregar a la memoria por ejemplo ese numerito el 10.000 y tú dejas 10.000 en este caso sería más o menos por acá ¿cierto? dos tercios de lo que hemos visto entonces la memoria guarda todo esto y eso no lo mueve y de aquí en adelante empieza a guardar 10.000 más por ejemplo y cuando llega a 10.000 vuelve a borrarse pero desde aquí no esa es una manera y otra manera que tal vez es la más como sofisticada es en cada paso en cada paso evaluar el error ¿ya? entonces yo tengo cada uno de estos puntitos no solamente tiene una recompensa sino tengo el error que me produjo ¿ya? el error en términos digamos el error medio cuadrático por ejemplo lo que me dio la función de costo y luego ponderar para crear yo siempre un mini batch que tenga experiencias malas y experiencias buenas me refiero a experiencias con gran error y poco error que no ocurra que los mini batch se repletan de cosas buenas eso es un tipo particular de memoria que se llama memoria priorizada ¿ya? entonces esas son básicamente las tres maneras en que uno podría solucionar este problema una memoria grande que es como lo que mostré al principio se fija en una memoria de 100.000 que es mucho más grande que lo que estábamos observando una memoria que guarda la parte inicial con la dificultad ahí de que uno no sabe muy bien qué es lo que estábamos cuánto debería guardar porque la cantidad de exploración necesaria es distinta para cada problema y la tercera es construir mini batch construir una memoria pero que la memoria tenga una noción de qué tan malo o qué tan buenas son las experiencias ¿ya? por ejemplo en función de los errores y mantener siempre una proporción de ejemplos con errores grandes y ejemplos con errores chicos para tener de todo y no tener como uno que domine que es sí disculpe lo que usted lo que usted dice es como mediante la recompensa generar como copias de respaldo ¿no es cierto? lo que sigo generar generar respaldos de algunos de algunos momentos donde literalmente este tipo de memoria puede ser reemplazada porque lo que usted me dice o sea lo que usted menciona es que cuando pierde la memoria es porque la recompensa pasada se sobrescribe claro porque la memoria tiene un límite tiene una cierta cantidad de espacio entonces cada vez que tú en este algoritmo cada vez que tú haces una haces una acción eso se convierte en una experiencia nueva que se mete en la memoria y que reemplaza alguna de las antiguas entonces cuando tú cuando tú por ejemplo ya aprendiste a levantar el péndulo y estás solamente balanceándolo y estás balanceándolo tal vez por mucho mucho rato tu memoria se puede llenar de eso y te olvidas de cómo levantar el péndulo y las opciones para resolucionarlo son entonces tener memorias más grandes o guardar siempre un espacio para para los distintos casos claro el caso que produce harto error ah René una pregunta o sea era como referente lo mismo porque cuando uno guarda como lo malo ahí se guardaría el error con la recompensa que obtengo cierto son dos estrategias distintas una estrategia que es la que mencioné primero es guardar estas experiencias malas un cierto número de estas experiencias iniciales otra estrategia que es distinta que no involucra guardar necesariamente esto es construir una memoria pero que es ponderada que ya no es ya no tiene como todo sino que tiene un espacio por ejemplo para las que tienen error alto y las que tienen error bajo entonces esa es una manera de construir una memoria que tiene como ejemplos de distintas partes del entrenamiento pero que no tienes tú que decirle por ejemplo que guarde las primeras 10.000 se llama una memoria con prioridad y ahí claro ahí lo que haces es es hacerla en base al error en base a Q ¿ya? típicamente es en base a Q no en base a la recompensa porque recordemos que hay muchos problemas donde la recompensa viene en el estado final y todos los demás no tienen recompensa entonces es mejor priorizar en función de Q el error de Q ¿ya? el error que calculas con error medio cuadrático por ejemplo porque ese es un indicador bueno de que tanto te sorprende una experiencia de que tan malo eres para resolverla ya entonces aquí dejé algunas líneas con respecto a a a las explicaciones que yo estaba dando recién digamos lo que yo llamaría una especie de intuición para entender o interpretar mejor el aprendizaje del DQN el primero es la típica intuición de que como la loss sube el algoritmo está mal que es el comentario que yo hice antes que eso es cierto si estoy en un ambiente supervisado donde el training set está estático y yo me puedo incluso sobreajustar a él y aprendérmelo de memoria y hacer que el error sea cero pero aquí el training set va cambiando va cambiando porque mi memoria va cambiando entonces ante un training set que no es estático y ante un target que tampoco es estático es normal que de repente la loss suba ¿ya? entonces que la loss suba no es necesariamente algo como no es necesariamente para decir que mi algoritmo está mal ¿ya? eso es algo que hay que tener en consideración lo segundo es lo que vimos recién que la recompensa estaba alta y de repente se fue en picada incluso puede ocurrir que a veces vuelva a subir y vuelva a bajar y vuelva a subir y vuelva a bajar y esto es lo que yo mencioné recién que es el olvido catastrófico que que tiene algunas algunas maneras de algunas heurísticas para solucionarlo ¿ya? una reservar un espacio en memoria para las las transiciones iniciales ¿ya? el que mencioné también de usar una memoria con prioridad y bueno otra cosa que también es súper recomendable que de hecho no lo mencioné antes pero que también es recomendable es que a medida que yo entreno a medida que yo entreno siempre es buena idea ir guardando mis mejores mis mejores agentes aquellos que obtienen buena recompensa al igual que que en aprendizaje supervisado yo no no me quedo necesariamente con el modelo que que el modelo resultante después de no sé mil o diez mil épocas yo me quedo con el con el modelo que era mejor en validación entonces aquí es súper recomendable ir guardando el modelo que obtiene mayor recompensa eso sería una especie como de early stopping no es exactamente eso porque aquí no hay validación pero el concepto es similar ya lo último que quería quería mencionar es que necesitaríamos por supuesto un curso entero para seguir hablando de esto entonces hay muchos avances más recientes que nosotros no hemos estudiado y que aquí quería hacer una especie de resumen ya este este artículo que se llama DQN arcoiris es súper bueno es de 2017 es súper bueno en el sentido de que hacen una DQN donde usan todas las cosas que han funcionado ya para entrenar DQN es un paper de DeepMind y y eso lo llaman la DQN arcoiris básicamente porque tiene todos los colores donde aquí cada color es un tipo de DQN entonces por ejemplo el el que usamos hace varias clases atrás es el gris que es una DQN normal y ahora estamos usando el morado que es una DQN doble ¿ya? pero hay algunos mejores por ejemplo si usáramos una memoria con prioridad estaríamos usando el celeste hay otra arquitectura que se llama el DQN el DQN doble pero no sé cómo decirlo en español pero es Dueling de DQN se refiere a dos redes neuronales dos cabezas de red neuronal que compiten ¿ya? se refiere es como de duelo combinando entonces todas estas mejoras ellos obtienen esta super DQN que funciona mejor que cada una por separado entonces aquí yo quise resumir un poco de qué se trata cada una bueno obviamente el énfasis no está en las que ya vimos doble DQN usar un modelo separado para los targets esta ya la hemos conversado bastante la replay memory también ya la hemos conversado bastante lo que sería nuevo por ejemplo sería la replay memory con prioridad que como vimos en el paper ahí funciona mejor que simplemente la el 1 y el 2 combinados entonces lo que se hace es que el minibatch se construye en función del error o sea los errores ponderan y tu minibatch siempre tiene experiencias con error grande y error chico ya de hecho la ponderación creo que está un poco más si recuerdo bien la ponderación está un poco más hacia los errores grandes porque la intuición es que se puede aprender más de los ejemplos difíciles o sea lo que a mí no me cuesta nada hacer yo no voy a aprender mucho de eso en cambio los más difíciles de eso sí voy a aprender más pero el objetivo es tratar de no olvidar esas experiencias iniciales experiencias difíciles tratando de ponderar por el error ya las experiencias que me dan mayor error yo les doy ahora un poco más de importancia y así evito también que por ejemplo mi memoria se llene de experiencias buenas las redes duelistas que en el trabajo que estamos viendo recién la red duelista y la red priorizada que son el verde y el celeste ambos se parecen bastante por supuesto en ese caso usando cada uno por separado cuando en realidad son cosas que se pueden hacer al mismo tiempo la red duelista es en realidad no una red sino dos redes entonces la función que hemos tratado de estimar ahora ya no se estima solo como q sino que se separa en dos una red neuronal que solamente se encarga del valor de la importancia del estado y otra red neuronal que aprende una función nueva que se llama la ventaja advantage entonces toda la importancia del estado se fijan aquí lo que se está buscando es como desacoplar desacoplar la importancia del estado y de las acciones entonces esta red ahora es relativa ya es relativa porque solamente se encarga de encontrar la mejor acción para un cierto estado pero no le importa si el estado es malo o es bueno en cambio esta se encarga exclusivamente de saber si el estado es malo o es bueno y eso hacer esta separación hace que el entrenamiento sea mucho más rápido mucho más estable y por ende mucho mejor entonces en lugar de tener una red para modelar esto tenemos dos una para esto y una para esto bueno ahí están los links a los papers el último que es la la red ruidosa la noisy net lo que hace es una alternativa para la exploración para el epsilon greedy lo que hace es que ahora en lugar de escoger acciones tirando una moneda ahora todos los parámetros de la red neuronal son ruidosos significa que la red en sí es ruidosa su salida es ruidosa y como su salida es ruidosa de repente puede ahora es estocástico de repente se puede equivocar puede decir una acción cuando en realidad quería decir otra y eso automáticamente le da como una forma de exploración y uno lo que puede hacer es ir disminuyendo el ruido a medida que aumenta el entrenamiento y eso según los autores es mejor que usar epsilon greedy por ejemplo y la rainbow la la dqn arcoiris lo que hacía entonces era combinar todo esto para tener como la mejor dqn hasta esa fecha que era 2017 eso era entonces con este notebook que termina termina con esta discusión del olvido catastrófico el siguiente notebook en la media hora que nos queda va a ser para hablar sobre atari juegos de atari entonces la gran premisa que nosotros habíamos dado en un principio era que usando redes neuronales profundas en lugar de una tabla podíamos entrenar en ambientes donde donde la cantidad de estados era muy grande y ahí lo motivamos con el con el hecho de lo por ejemplo tomar lo que una gente ve a través de una cámara en cantidad de pixeles cantidad de colores y nos daba un resultado que era un número exorbitante de estados que nunca íbamos a poder construir una tabla ni poder entrenar una gente entonces la idea era era usar una red neuronal que tiene un número grande de parámetros pero no tan grande como la tabla para aproximar la tabla y un ejemplo o sea digamos un benchmark que se ocupa considerablemente harto hoy en día para analizar estas redes profundas es el de los juegos de Atari que como habíamos visto hace un tiempo están implementados muchos de ellos en el gimnasio de OpenAI entonces tiene una colección de juegos de Atari 2600 que muchos de estos papers lo ocupan como benchmark por ejemplo el de la Rainbow de QN usaba juegos de Atari como benchmark entonces un detalle es que la mayoría de estos juegos vienen dos versiones una versión que es digamos la versión normal y otra que es la versión RAM la versión normal es la más típica donde lo que te entrega el ambiente es una imagen una imagen a colores o sea en esa versión la gente está entrenándose digamos con la misma información que recibe el humano para jugar la versión RAM es un poquito distinta bastante distinta porque en lugar de trabajar con las imágenes trabaja con los contenidos de la memoria RAM de la consola que obviamente tienen una correlación con esto porque a partir de la memoria RAM se genera la imagen pero es una versión bastante más comprimida la memoria RAM es bastante pequeña entonces todos los que los que terminan los que tienen RAM entre medio de su nombre se refiere a eso es porque las observaciones que te entrega ese ambiente no son imágenes sino que son tiras de bits que corresponden a la memoria RAM de la consola nosotros como queremos trabajar sobre píxeles nos vamos a concentrar en lo primero entonces hay varios ambientes hay muchos juegos uno puede meterse al gimnasio y ver los ambientes de Atari y hay una tremenda lista de juegos aquí voy a mostrar como ejemplo el más típico el más digamos de todos estos el más sencillo de entrenar podríamos decir porque es de los más simples que tiene recompensas más directas que es el PONC entonces el escenario de PONC se ve más o menos así tenemos un espacio donde tenemos esta paleta ya que la controlamos nosotros decimos si va para arriba o para abajo ya el oponente también tiene una paleta y hay una pelota que son como cuatro píxeles de color blanco que se la se la paletean entonces estos dos jugadores es básicamente como jugar ping pong con la diferencia de que la pelota rebota en estas paredes de arriba y lo que está arriba es simplemente el marcador entonces de este escenario que podemos ver de hecho algo que siempre es recomendable ver por ejemplo las acciones aquí sabemos que son tres seis acciones pero siempre es bueno entender su significado entonces la acción cero es no hacer nada la acción uno es disparar izquierda derecha disparar derecha disparar izquierda esto si no me equivoco esto es como más o menos constante para casi todos los juegos de Atari no todos ocupan por ejemplo el disparar pero si casi todos van a usar el izquierda y derecha la dimensión del estado son imágenes entonces de 210 de alto 160 de ancho y tres canales porque son a color y lo típico es que no se trabaja sobre la imagen sobre 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 esta imagen sino que se hace un preprocesamiento ya se hace un preprocesamiento porque hay harta información ahí que en realidad no es tan importante entonces este preprocesamiento es un poco para ayudar a la red a concentrarse en lo que de verdad importa lo primero y que es opcional no todos lo hacen es descartar descartar partes de la imagen que no aportan información entonces si estamos aquí en realidad este tablero ya no le aporta nada de información a la red lo que en realidad le importa es dónde está esta paleta dónde está la pelota y dónde está la paleta del enemigo yo creo que eso es todo lo que importa entonces tú podrías descartar esto que está aquí tener una imagen un poco más pequeña ya y facilitarle la vida a la red otra cosa que se puede hacer es rescalar la imagen porque en realidad si uno achica esto achica la imagen de 210 por 160 por ejemplo un tamaño que se ocupa típico que es el de 84 por 84 no se pierde ningún detalle ya entonces eso también le facilita la vida a la red y hace que los entrenamientos sean más rápidos rescalar la imagen combinar los canales y hacer una imagen de escala de grises porque en algunos juegos en algunos juegos el color en realidad no importa por ejemplo en este juego de punk el color en realidad da lo mismo yo sé cuál es mi paleta yo sé cuál es mi enemigo yo sé cuál es la pelota no necesito no necesito información del color necesito información de su posición ¿ya? luego lo lo cuarto y tal vez más importante es que yo no entreno con una sola imagen sino con cuatro imágenes seguidas ¿ya? ¿por qué? porque yo necesito una noción del tiempo si yo entrenara con una sola imagen entonces yo no podría saber si la pelota viene hacia mí o va hacia mi oponente pero con cuatro imágenes seguidas yo puedo saber eso porque yo tengo ahí información de la dirección de la pelota y lo último es necesario si es que vamos a trabajar con PyTorch es convertir los pixeles que están entero entre 0 y 2.55 a flotante en 0.1 ¿ya? y todas estas transformaciones que son bastantes o sea ya empieza a dar lata tener que hacer todo esto lo bueno es que hay algunas funciones en la librería de OpenAI y por supuesto en Torch Vision que la podemos ocupar entonces aquí yo dejé una función que de hecho a ustedes les va a servir en la tarea que tiene todos estos grappers para el ambiente cada uno hace cosas distintas pero todos son bastante útiles por ejemplo este hace que el ambiente te devuelva cuatro frames en lugar de uno se fijan tú en realidad puedes decirle que te dé de cuatro de diez de uno de lo que tú quieras pero esto sirve entonces para que te devuelva más de un frame esto sirve para cortar el valor de la recompensa lo cual mejora bastante la estabilidad es bastante recomendable esto sirve para hacer la modificación de tamaño y la modificación de escala de grises que se describieron arriba este sirve porque en algunos ambientes cuando se resetea el ambiente el juego no parte a menos de que hagas un disparo entonces hay algunos juegos que tienes que hacer un disparo para que el juego parta entonces esto lo hace por ti porque en realidad no tiene mucho sentido que la gente aprenda a empezar el juego lo que tú quieres es que aprendas a jugar otro cambio que es bueno y que ayuda a harto a entrenar es por ejemplo cuando estás jugando Pong ¿ya? se fijan Pong tiene vidas por decirlo así la paleta se mueve y si te hacen un gol estás básicamente igual de mal que o sea si te hacen un gol la pelota parte de nuevo al medio y el juego se reinicia y en realidad para la gente es como que el juego empezó de nuevo no tiene ningún sentido que se considere como la recompensa digamos acumulada lo que tú quieres hacer es ganar cada episodio por sí mismo no hay ninguna ventaja en perder un episodio o sea perder un episodio no te va a dar una ventaja en ganar el siguiente entonces en ese caso es mejor considerar este Grapper que lo que hace es que perder una vida sea equivalente a perder el episodio ¿ya? tú no quieres perder ninguna vida básicamente quieres jugar lo mejor posible entonces esto sería una vida episodica aquí hay otro que es un poquito más enredado que ayuda bastante al entrenamiento pero como digo es un poquito más enredado que lo que hace es descartar algunos frames ¿ya? descarta una cierta cantidad de cuadros entonces este te da de a cuatro pero este se salta una cierta cantidad de frames ¿por qué? porque la diferencia entre un frame y otro es apenas un píxel y eso simplemente termina saturando la memoria termina haciendo que la red se entrene demasiado lento ocurre también como estos simuladores de Atari son bien realistas que a veces como se están tratando de imitar la consola por ejemplo un enemigo dispara un láser eso yo lo vi por ejemplo en el juego de los Space Invaders un enemigo dispara un láser y de repente el láser desaparece y vuelve a aparecer ¿ya? porque está tratando de imitar la consola la consola hacía eso era básicamente porque no tenía suficiente memoria para tener todos los elementos moviéndose al mismo tiempo entonces tenía algunas cosas aparecía el cuadro por medio entonces esta cosa lo que hace es descartar algunos cuadros juntarlos y hacer como un máximo entre todos esos cuadros de esa forma el láser como que nunca se te pierde entonces con todos estos arreglos uno ya está en condiciones de comparar con lo que se hace en el estado del arte ¿ya? si uno va y trabaja directo con la imagen de 2.10 por 160 el entrenamiento va a ser mucho más difícil y no es muy recomendable la verdad esto tiene a pesar de que es solamente consideración práctica tiene bastante ventaja además que la mayoría de los que trabajan en aprendizaje reforzado ocupan estas cosas entonces si queremos comparar con otros trabajos es mejor que nosotros los ocupemos también el último paso es transformar a tensor que eso lo hacemos con Torch Vision entonces Torch Vision tiene una transformación que es tu tensor que lo que hace es tomar una imagen entre 0 y 255 y volverla a tensor entonces yo aquí construí una función se fijan aquí el estado le aplico una acción al estado me va a devolver 4 frames yo tengo esta función preproces que lo que hace es toma los frames transforma en tensor a cada uno y después me devuelve un tensor grande que es de 4 por 84 por 84 yo ejecuto esto y ahí puedo ver entonces puedo ver entonces los 4 frames en escala de grises en el tamaño nuevo de 84 por 84 y como la paleta se va moviendo ahí en el último el entrenamiento es con una red convolucional dado que ahora estamos usando imágenes queremos ser además invariantes al tamaño de la imagen y queremos explotar la correlación entre píxeles entonces voy a usar una red convolucional con activación relu el replay memory es idéntico al que ya vimos antes no lo vamos a ver de nuevo porque es exactamente igual aquí hay algunas cosas que sí deberíamos notar el primero el primero es que ahora yo agregué una opción para entrenar con otra función de costo ya que en el estado del arte es lo que se está ocupando ahora ya no se ocupa el error medio cuadrático sino que se ocupa se ocupa esta loss que se llama o sea Hoover es el apellido de la persona que la inventó y típicamente se llama la Hoover loss que combina el error cuadrático con el error el error absoluto entonces aquí está la explicación la Hoover loss es una combinación de error cuadrático y error absoluto que usa el error cuadrático en los errores pequeños entonces se comporta como error cuadrático cuando el error es chico y se comporta como error absoluto cuando el error es grande eso hace que los errores grandes tengan todos un error como más pequeño que si tuvieran el error cuadrático lo cual mejora la estabilidad del algoritmo entonces ya no es necesario hacer clipping del error porque ahora la Hoover loss se encarga de eso o sea no hace clipping pero al menos le disminuye el valor a los errores grandes ¿ya? entonces y eso es lo que hoy en día da mejores resultados por eso es que puse aquí unos de estos detalles prácticos a considerar que no se habían los mencioné pero no estaban en el texto en el cuadernillo anterior entonces la Hoover loss con gradient clipping es lo que son como los detalles prácticos que se ocupan hoy en día en el estado del arte y el resto está todo exactamente igual entonces yo he estado haciendo hartas pruebas el entrenamiento de este agente demora bastante mucho más que en el caso del carrito me refiero que para hacer por ejemplo para hacer 200.000 pasos que eso todavía te deja en algo como a medio camino requiero requiero como una hora cada 100.000 pasos en un computador en el computador mío que es medio viejo usando una GPU eso debería andar un poco más rápido pero igual eso para que noten que esto toma bastante tiempo en general es bueno usar una tasa de aprendizaje pequeña se fijan ahí está un orden de magnitud más pequeño de lo usual el 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 se está actualizando con cada mil pasos ya para mejorar la estabilidad estoy usando la hover loss para para también mejorar la la estabilidad numérica idealmente se debería usar un replay memory más grande pero en este computador no me cabe entonces tengo que conformarme con 10.000 porque como ahora estoy guardando imágenes ya no puedo tener una memoria tan grande como antes e idealmente uno debería entrenar por mucho más de 100.000 el mejor resultado que tuve para POM fue entrenando 200.000 pasos entonces yo puedo correr esta cosa y voy a estar ahí esperando un montón ahora el computador está más lento todavía no sé si es porque está corriendo el zoom pero ahora me dice que se va a demorar 8 horas en hacer 100.000 pasos pero en la práctica cuando yo entrené esta cosa se demoró solamente 2 dado que queda poco tiempo lo voy a cortar como sabía que iba a pasar esto que no íbamos a alcanzar a entrenar porque necesitaríamos como toda una clase para poder entrenar algo decente guardé los mejores modelos que tuve el error que cometí eso sí es que no guardé el mejor modelo sino que el modelo final y por supuesto eso no es tan bueno el modelo final no necesariamente es el mejor el mejor es el que tiene mejor recompensa entonces tengo dos dos ejemplos uno con Space Invaders que es el que se llama Space Invaders pobre porque con 100.000 épocas y una memoria de 10.000 llegó a una solución que es mejor que el random pero ni tanto mejor y otro que es con Pong con 200.000 y una memoria de 10.000 que se llama Pong más o menos no tengo ninguno que yo pueda llamar como bueno entonces si yo corro esto el problema es que la ventana se va a ver demasiado pequeña entonces ahí se ve que el verde es el que controlo yo ahí hizo un punto claro no se ve van a tener que correrlo ustedes porque esto está o tal vez ah ahí lo agrandé pero ahí está súper tapado hay que cambiar la ventana compartida ah claro pues está viendo el 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 firefox voy a cambiar al escritorio y voy a parar esto para que parte de nuevo entonces veamos primero qué es lo que hace un agente aleatorio o para hacer un contexto entonces lo que estamos viendo ahí es un agente aleatorio que por supuesto bueno espero que lo estén viendo ambos se manejan solos sí ambos ambos se manejan solos o el rojo es un es un agente que está un agente que está predeterminado para competir contra ti es como no estoy no estoy muy seguro si es necesariamente con aprendizaje reforzado eso es una buena pregunta pero el rojo claro es tu oponente y se maneja solo el verde es el que controlas tú con tu algoritmo entonces ahí se ve como la estrategia aleatoria perdió y logró hacer un solo punto porque de pura suerte le cayó la pelota encima ahora podemos ver cómo le va a la estrategia entrenada la estrategia entrenada se fijan ya sabe pelotear y sabe responder claro que todavía tiene como como un poco como un poco de Parkinson porque se mueve para arriba y para abajo lo cual es como medio innecesario y no es tan buena tampoco de hecho en todos los experimentos que hice terminaba perdiendo lograba meter una buena cantidad de puntos no sé el orden de unos 7 puntos algo así pero después terminaba perdiendo y es especialmente mala es especialmente mala cuando cuando las pelotas van rápido de hecho me da la impresión de que el rojo el agente rojo se va exponiendo cada vez más difícil yo no sé si el juego era así el juego de Natali por eso es que al principio es capaz del verde de hacerle algunos puntos y después termina termina perdiendo pero esto es lo que hace entonces un agente entrenado con un con un número de épocas tal vez no 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 óptimo aún porque se veía que la recompensa todavía estaba medio camino de subir pero ya se ve que por lo menos tenemos algo algo que te da pelea en el en el punk podemos hacer lo mismo por ejemplo con el con el podemos hacer lo mismo con el escenario de Space Invaders solamente para verlo jugar entonces ahí se ve este agente de Space Invaders que entrené por 100.000 épocas 100.000 pasos perdón que ya aprendió un poco como a esconderse detrás de los escudos pero todavía no es muy eficiente eliminando extraterrestres y de hecho ahí se murió entonces claramente no es una estrategia aleatoria pero con 100.000 pasos todavía no llegó muy lejos y eso también porque 100.000 pasos para el caso de Space Invaders es harto menos en comparación a Pong porque Pong es bastante más sencillo y con eso como ya son la una veamos brevemente el tema de la tarea yo dejé entonces ya arriba este notebook que se llama Tarea 2 que tiene las indicaciones para la tarea igual que la anterior en grupos de tres estudiantes la idea es que entrenen a un agente para que resuelva uno de estos ambientes no los dos por eso puse uno en negrita ustedes pueden escoger Pong que es el que ya vimos el que vimos ahora y Breakout ya que es este de una paletita que está abajo del escenario y que tiene que romper unos cuadrados ya ambos son como tal vez los benchmarks más utilizados y donde hay también más referencia y más material juegos más difíciles no se los recomiendo justamente porque como yo estaba viendo aquí con el caso de Space Invaders eso les va a tomar demasiado tiempo no es práctico en un principio a mí me hubiera gustado decir escojan un juego de Atari y resuélvanlo pero eso podría terminar en que escojan un juego demasiado difícil entonces yo les recomiendo que sea uno de estos dos y la idea es resolverlo con DQN y con redes convolucionales ahora la tarea tiene cuatro puntos hay un punto que es el que vale más que el de vale 60% pero tres puntos que no incluyen nada de programación es solamente es solamente teoría entonces un 10% describir brevemente el algoritmo DQN y sus parámetros otro 10% en base a lo anterior justificar el uso de DQN doble ya describirlo brevemente y decir por qué es relevante y 20% investigar sobre este algoritmo que mencionamos ahora nosotros el dueling DQN ya yo les dije el paper hay bastantes artículos también hay hay un un blog post bien bueno que se los puedo compartir la idea es que ustedes investiguen sobre este algoritmo y lo describan ya en mayor detalle que lo que que lo que yo dije de hecho yo lo que hice fue dar la descripción no no les no di la intuición de por qué eso es algo bueno eso es algo que debería ir en esta parte entonces un 40% que es solamente teoría y el 60% es implementar este algoritmo nuevo ya el dueling double DQN y entrenarlo ya y se fijan yo aquí no les voy a pedir que me entreguen como un agente perfecto que llegue a la recompensa máxima que lo resuelva a la perfección porque en realidad eso podría ser podría ser demasiado difícil lo que yo simplemente les pido es que implementen el dueling double DQN y que que logren entrenar a un agente que 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 se vea que está haciendo acciones razonables ya no tienen que ganar el juego pero que por lo menos haga que gane que gane algunos algunos puntos ya que idealmente se pueda ver en las gráficas de aprendizaje que la recompensa está subiendo ya que el promedio de la función Q está subiendo que la loss muestra actividad ya y finalmente mostrar a través de un video o guardando el modelo y juntándolo al Jupyter su agente para que yo lo pueda evaluar lo pueda reproducir ya y las recomendaciones las recomendaciones son utilizar los grappers de OpenAI ya los mismos de hecho yo se los dejé aquí puestos los mismos que yo usé recomiendo que los ocupen también porque hacen que el entrenamiento sea mucho más rápido considerablemente más rápido yo al principio estaba haciendo sin esto y no se trataba de dos horas sino de toda una noche entonces hace la diferencia utilizar los grappers ya utilizar gradient clipping y hoover loss que ambos resultaron ser importantes también guardar el mejor modelo no hagan como yo guardé en el último sino que ustedes háganlo bien y guarden el mejor modelo el que obtiene más recompensa ya si aparece un modelo que obtuvo mejor recompensa lo guardan y reemplazan el mejor que tienen hasta ahora otra recomendación empiecen a trabajar lo antes posible porque como ya dije toma tiempo entrenar es válido revisar otras implementaciones ya obviamente no se trata como de bajar una librería y correrlo porque yo les estoy pidiendo que ustedes implementen pero es válido revisar otras implementaciones y hay una librería de OpenAI que se llama Baselines que la pueden consultar por supuesto pueden usar también cualquier código de este curso lo pueden usar pero ojo que yo no implementé el Dueling Double DQN justamente porque quiero que ustedes lo hagan bueno la última por favor no olvidar cuidar la salud discutan usando herramientas de teletrabajo whereby funciona funciona súper bien no necesita instalar nada uno directamente en el browser o cualquiera de las otras incluida Zoom usando las precauciones y Slack para compartir código con respecto o